Yo vi un amigo, una noche en una barra Había llorado y tomaba sin control Me dijo amigo ven que sientes en mi mesa Y traiga mozo otra copa de licor Porque esta noche yo me tomo la botella A ver si puedo soportar este dolor Y él decía así, y él lloraba así Y él gritaba así, llorando decía así Que me la pegue pero que no me dejé Que me la pegue pero que no me dejé Y yo le dije déjala y no sufras tanto Cuando fue mía ella me engañó también Y él me dijo con tus ojos enrojecidos La quiero tanto que no la quiero perder Y él me dijo con sus ojos enrojecidos La quiero tanto que no la quiero perder Y él decía así, y él lloraba así Y él gritaba así, llorando decía así Que me la pegue pero que no me dejé Que me la pegue pero que no me dejé Que me la peguen pero que no me deje, que me la peguen pero que no me deje Y yo le dije déjala y no sufras tanto Cuando fue mía ella me engañó también Y él me dijo con sus ojos enrojecidos La quiero tanto que no la quiero perder Y él me dijo con sus ojos enrojecidos La quiero tanto que no la quiero perder Y él decía así y él lloraba así Y él gritaba así, llorando decía así Que me la peguen pero que no me deje Que me la peguen pero que no me deje Que me la peguen pero que no me deje Que me la peguen pero que no me deje A esa mujer yo la amo con locura Y no me importa lo que digan los demás No estoy llorando porque me haya traicionado Estoy llorando porque dice que se va No estoy llorando porque me haya traicionado Estoy llorando porque dice que se va Y él decía así y él lloraba así Y él gritaba así, llorando decía así Que me la peguen pero que no me deje Que me la pegue, pero que no me deje